Fue el momento perfecto Y ese trago que encendió mi corazón No hay riesgos, sin miedos Y de tu mano le hice frente al rebol De que todo fuera en vano De que algo estaba mal No hay cielo, ni infierno No hay santos ni pecadores Si hay pasión, lo siento Fue intenso Como tu fuego que mi cama encendió Y ese fuego no se apaga Aún arde dentro de mí Fuimos cómplices en la locura Cómplices de mi juego perverso Estuvimos a la altura Casi sin un segmento perfecto Fuimos cómplices los dos Fue el tiempo ajeno Y nuestro pacto con lo eterno se acabó Tus besos, mis sueños Como arena entre los tetos Se escurrió Lo peor es el olvido Yo no quiero olvidar Fuimos cómplices en la locura Cómplices de mi juego perverso Estuvimos a la altura Y así sido un segmento perfecto Fuimos cómplices los dos Cómplices los dos Lo peor es el olvido Y yo no quiero olvidar Fuimos cómplices en la locura Cómplices de mi juego perverso Estuvimos a la altura Casi sin un segmento perfecto Cómplices en la locura Cómplices de mi juego perverso Estuvimos a la altura Cómplices de mi juego perverso Cómplices de mi juego perverso Pero todo terminó